Muy buena a todos socios Que tal, como estamos Bueno nada chicos, hoy pasamos por aquí Nada mas y nada menos Que a la inauguración de la MPL de Filipinas Jornada numero 1 En el cual primer partido Minana Evos contra TNC Y para finiquitar la jornada Bren Esports contra Blacklist International Empezamos bastante fuerte La primera jornada de la MPL de Filipinas Con el actual campeón mundial Dos veces equipo campeón mundial Contra Blacklist campeón del tercer mundial Así que bueno Duelo entre ex campeones mundiales Nada mas empezar Y a ver que nos traen por aquí Con este nuevo parche Los chicos de Filipinas Bueno Vamos a ver que sucede Vale, vale, vale Me había parecido algo raro Pero no, luego lo han fijado Y he dicho vale, vale, vale Si encaja la composición de Bren Pensaba que iban a hacer otra cosa Pero bueno Vamos a ver La vuelta al colegio Después del Games of the Future Donde Bren Esports se volvea a Colocar como Ah, espérate Vale, el último pick Lo tienen que hacer de nuevo Habrán tenido algún problema técnico Pero en definitiva Eh, vamos a ver como Están estando de forma Una semanita Y algo después O casi dos semanas después Del Games of the Future Donde Blacklist fue arrasado Por el equipo turco De Fireflags Vamos a ver como vuelven esta vez Y vamos al lío Vamos a ello Bueno De momento pues Edward con el Paquito Que la verdad No está nada mal Vamos a ver como Como lo emplea Con que fuerzas del cielo Lo emplean Y nada Eh Vale, vale, vale Le choca ahí el puño Venga chicos Vamos a fuego Vamos a volver a ser campeones Del tirón Pues bueno Pasamos un poquito por aquí Un poquito por allá Vamos a comenzar Con el partido Flat TG KTG Todos ahí listos Aunque espérate Vale, ya va a iniciar Ya va a iniciar Ya inicia el partido Game Número 1 A ver quién se lo lleva A ver quién golpea primero Aunque ya sabéis Que quedan muchas ligas Por delante Quedan Si no me llego Que son unas 7-8 semanas Una de las cosas Que sí me parece extraño Es que Eh Una de las cosas Que me parece extraño Es que normalmente La liga de Filipinas Ha empezado siempre Un poco antes Que la de O sea Un poco después Mejor dicho Que la de Indonesia Unas 4-5 semanas después Para que no chocaran entre sí Pero esta vez La liga de Indonesia Y de Filipinas Van al mismo timing Casi Solamente una semana Por detrás Ojito Ongwen recibe mucho daño Casi le puede matar Edward Le termina cubriendo Piu Jue que le está persiguiendo Ongwen Que tiene que baquear Tiene muy poca vida Ongwen no baquea Ah vale Si baquea Si baquea Bueno Nada más Termina sacando igualmente El Little Wanderer Kyle TC El chico Calceta Piu que va a jugar Con una Vexana A pesar de que le ha caído Nerf Espera Espera No tan rápido Epico Necesitarás una skin Para banquear en tus rankers Paso a recordarte Que puedes comprar diamantes Recibir cashback Ahorrar dinero Y comprar diamantes más baratos Con el link que tenéis abajo En la descripción del vídeo En eneva.com Así que bueno Ya puedes seguir con el vídeo Y no olvides darle a like Va a jugar con una Vexana Ojito Piu Tira el flicker Joder De momento Pues nada Blacklist parece que empieza Bastante 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 Agresivo Bastante Agresivo Vale Se va a quedar aquí A pillar la wave Imagino que ya la siguiente ¿No? Se va a poner delante Calcetis Lo va a reventar Listo Se va a ir fuera de ahí Piu Por cierto Buena ahí Primera habilidad De De Calcetis Y nada Vuelve a base Vale Va a retrasar la oleada El grog con el murito Bien hecho Ongwen Y nada Va a llegar el momento De la Tortuganka Kanka Kanka Por lo cual va a tener que forzar A Minotauro a tener que meterse En su territorio 2900 luchadores de IQ Ojito Flaptsy Se está pegando contra ellos Flaptsy Eduard le puede matar Le pega el castañazo Flaptsy pega El flicker Cuidado a Eduard Le puede enganchar Madre mía Flaptsy Que puede matar a Eduard Te puede dejarlo a un Golpecito de vida Flaptsy Se queda en level 3 No llega al level 4 Kelti se recibe demasiado daño Ongwen Se mete delante Tiene el muro Ongwen que todavía no tiene la última Y si la tuviera podría hacer cositas Puede intentar robar No Termina cayendo Tortuga A favor de Blacklist International Que de momento empieza golpeando Bastante duro Y primero Bien Vamos a ver Piu que se va a tener que volver En la base De momento Está jugando con los emblemas De Ramin Puro Lo que pasa es que no sé Si lleva Las botitas de maná Las botichuelas de maná O le pega un castañazo Por ahí A Hadji Vamos al lío Vamos a ello Ongwen por aquí Preparándose Ongwen por aquí Preparándose Hadji Haciendo de las suyas Hadji 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 Bueno Ya tiene la ultimate Ongwen también la tiene Así que se puede Esperar Ojito Kati Si le mete el town Le enchufa A Yui Le explota en toda la cara En cuanto a oro De momento Blacklist Evidentemente va sacando Un poquito más Por encima De los Brenispornianos Yui sabe que está metido Ahí Ongwen Lo saben los dos Y nada De momento Sin mucha Sin mucha vuelta Por estos lares Ojito Ongwen Bueno Sensui Se mete con todo Le mete la retribución Ojito Hadji Tiene la ultimate Cuidadito con eso También Yui Tiene copiada La ultimate del grog Y bueno Vale Supermarco con el purificar Cuidadito 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 Vale Guadaño de corrosión Para Supermarco Ojito Le mete la ultimate A Yui Aunque Tampoco le iba a matar No sé por qué se la ha metido Pero bueno Vale Tiene pinta De que van a rotar Ahí abajo Ah pues no Van a rotar arriba Pues nada Cuidadito 15 segundos Para la nueva tortuga A ver si el equipo De Bren Decide pelearlo Aunque saben que En cuanto a team fighting combo Blacklist va super sólido Con ese minotauro Una guineber Va muy sólido Blacklist Lleva un combo muy sólido Ojo Quiere ir a por Edward Tal vez Si no Ahí lo veremos Y bueno Le pega un castañazo Ongwen a punto de morirse Ongwen que espero que tenga Recuperación de HP Chaval Lojito Edward Le mete el muro Le mete la ulti Entra Hagi con la ulti Se ve echa atrás Ongwen Lo ha mutado Espérate Calte sí Calte sí Pega la ulti al aire Problemas Pega la ulti al aire Espérate Mete el town Necesita tener la primera Y termina sacando Calte sí La tortuga Rápido y furioso Le mete el town De nuevo A Jue lo puede matar Termina matando a Jue Se va a morir Jue Ojito Calte sí El chico Calceta Que le sigue Le mete un town Perfecto Deja Hagi totalmente vendido Puede matarlo Termina siendo doble kill Para Flattic Doble kill Para el papucho Para Uno de los únicos O de los pocos jugadores Del mundo En ganar dos mundiales De Mobile Legends Kill Para Flattic Bueno Vamos a continuar Así Tenía botas de maná Tenía botas de maná Por ahí Por cierto Tenía botas de maná Eh Piu Ya decía yo Para mí es la forma más rentable De jugar a Bexana Con botas de maná Y Rabin pura Como me gusta Bueno Supermarco Sabe que está ahí Le mete el salto Le mete ahí la otra Ojitos En su y se queda totalmente vendido Le pegan un par de castañazos Y no sale muy bien parado De esta jugada Ojitos Mete la ultimate En medio Con el lorsito Llue para que no le maten Calty Si se tiene que salir fuera de la zona Ojep Aparece por medio Le pega un castañazo Fiu Le pega un castañazo Con la varita brillante Cuidado Ongwen Que puede ser cazado Tiraba la ultimate Pero terminaban cazándolo en el aire Tira la ultimate de nuevo Se va a poder escapar Ongwen Se escapa Ongwen Pero ya se ha gastado La ultimate Por ahí el otro Panamera Panamío Así que bueno Se vuelve a la base Ongwen Lo que me gustaría ver Es de los emblemas de la carry Y por cierto La torre se la ha dejado Medio tocada A Ojep Piu que está por aquí Ojito Le pega la segunda Junto con la primera Que ya no es tan rápida Así que es mucho más Difícil acertar La primera Vale Le mete ahí una enchufada Ardiendo los minions Aunque no sé Aunque no sé por qué Arden ahora Porque ya no tiene La pasiva Ya no tiene efecto De quemadura Así que no sé por qué Sale ardiendo Pero bueno Vamos a ver Ojem 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 Le intenta meter El muro Ongwen 6 5 4 segundos Para que aparezca la tortuga Se vienen putazos Ojito Calte Si Mete el taon No termina pillando A Edward Que saca el flicker Para evitar su muerte La torre de en medio Tocada La torre de abajo Tocada De momento parece Que Bren Esports Tiene la ventaja Super Marco Se queda en la tortuga Termina sacando La tortuga Calte Sin ningún problema Black Lee Se empieza A verse reculando A perder la ventaja Le pega con todo A Haji Y tiene que irse Fuera de la zona Ese minotaurazo Le mete el muro Por delante Ojem Quiere fastidiarlo Probablemente busquen Sacar esa torre Aunque la de en medio La torre de en medio También puede caer La torrecita de en medio También puede caer Tira la última Y por ahí Yue Copiada Pero no va a salir demasiado Termina cayendo La torre Ongway Que está recibiendo Tiritos por parte De Ojem Le pega Un castañazo También En respuesta Super Marco Revienta la torre De abajo Y a nivel De macro Estrategia Bren Esports Está tumbándose A Black Lee Mira que empezaba Black Lee Acosando Empezaba duro Pero Bren Esports A nivel de macro Estrategia Se está Zampando Al excampeón Mundial Bueno 2 a 0 Ahora Bren Esports Va sacándole 2.000 Casi 3.000 De oro Solo En pura Macro Estrategia Porque la primera Tortuga Se la ha llevado Black Lee A pura Macro Estrategia Le están Reventando Caltis Y el chico Calceta El chico Calzones Está llevándose El agro El agro De la torre Termina Cayendo A manos Del Super Narco Cae Otra Torre Más A mano De Super Narco 3 torres Que le ha sacado Bren Esports Sin necesidad De matar Bueno si Solamente han sacado 2 kills Pero en las torres No se han puesto De Ibear Ni hacer Teamfight Ahora mismo Bren Esports Sacando 3.000 O cerca De los 3.000 De oro A simple Y pura Macro Estrategia Saca Flaftis Y la del Buffo Azul Quiere sacárselo A todo Sensui Se queda Sin Buffo Azul Bren Esports Ganando A pura Macro Estrategia Sin necesidad De matar A nadie Les están Arrasando Por completo Blacklist International Que ahora mismo Está Contra Las cuerdísimas Los fans De Blacklist Pidiendo ya La vuelta De Venus Y Wise Pero como Ya muchos me habéis Preguntado Black Cuando va a volver Venus Y Wise Están en Inactivo Chicos Cuando estén En activo Cuando pasen Su ficha técnica De inactivo Activo No os preocupéis Que yo lo haré saber Pero de momento Su ficha técnica Está En inactivo Así que ya está Bueno Sensui Sensui Buscando la entrada Sensui Buscando la cazada Pero no va a ser Posible Super Marco Que ya tiene La cazadora De demonios Le pega un palazo A Yue Yue que está listo Para entrar Con la ultimate Del groc Se está posicionando Haji También listo Con ese Tauro Minotauro Reinician El Lord Vale Van a ganar Algo más De tiempo Hay que limpiar Abajo También Hay que olvidarlo En medio Piu Que está Medio colocado Owen Que se va a poner Delante Owen Que la puede buscar Owen Que mete Un murito Owen Que se pone Delante Reinicia Sensui Que se intenta Y se intenta Meter Por la Back Sensui Que podría Intentar Busquear A Super Marco En medio Limpiando Edward Metiendo Presión En el otro Lado Tenemos A Oje Que está Limpiándose El buffo Rojo Quiere ganar Tiempo Le mete El muro Por delante Una vez Más Oje Que va A rotar Ahí abajo Limpiado Super Marco Que ya tiene que ir A limpiar Esa torre Ojito Que quieren Pelear La mete La pata La voladora La mete También La última Minotauro Ojito Quiere ganar Tiempo Que se lo lleva Se lo termina Llevando El chico Calceta Owen De momento Gana algo De tiempo Se termina Muriendo Super Marco Podría entrar Por la back Pero de momento Se mueren Dos jugadores Esperen Super Marco Que ha matado A Halle Y se muere Kalti Si Pero Flap Si aparece Para llevarse A Ropio Se lleva la cabeza No se Si por qué Madura Por lo que sea Aparece Super Marco De nuevo Se va a pelear Contra Oje Uno Contra Uno Finalmente Nada Dos kills A favor De Bren Tres kills A favor De Blacklist Pero han sacado El Lord Y eso es lo que Pueden aprovechar Ahora Dos mil De oro Casi tres mil Que se vuelven A quedar La ha jugado Muy bien A nivel De Teamfight Blacklist Las cosas Como son Pero el chico Calceta Tiene una retribución De dioses Que no se puede Superar Bueno Ahora toca Intentar aprovechar El Lord Veremos si Bren Lo puede aprovechar Para sacar Más ventaja Todavía Veremos Si lo pueden hacer De momento Van a hacer Acompañamiento Al Lord FlatTC Que de momento No ha muerto Una vez Bueno Si va 2-0 No se ha muerto Ni una vez Ojito Le pega con todo Ah Falló FlatTC La ultimate Falló FlatTC La ultimate CalTC Que está metiendo Presión en medio El Lord Que está avanzando Intenta golpear Pokear Por ahí Ojito La patada voladora Pero no puede hacer demasiado Tiraba la retribución Por ahí Se sube Para que no le pudiera Chasear Ojito Edward Tiene que ir a por Edward Y a por Edward Le meten mucho daño La torre de medio Va a caer A favor De Bren Esport Sacan 2 torres A priori Y puede que Una tercera Y esto le vendría Muy bien A los Bren Esportianos Que les saldría Favorable 3 torres arriba A pesar de las 3 kills De antes 3 torres arriba Más Esta Bueno 3 torres arriba Me refiero A 3 torres arriba Después de este lord Claro Lo que vayan 3 torres arriba En cuanto a torres Van Con 6 torres arriba No con 3 Pero bueno En definitiva Salen de este lord Muy favorable Lo han sabido Aprovechar Muy bien Brennysports 4.000 Entre 4.000 Y 3.000 De oro Arriba Entre 4.000 Y 3.000 Así que salen Favorables Después de este lord Aunque a nivel de Teamfight Blacklist A mí me hay que decirlo La ha jugado Increíblemente bien Ojeb se va a meter delante Ojeb se mete delante Molesta un poquito Pero tampoco Que pueda hacer nada Edward que se quiere Meter a pushear En la side contraria Está todo el equipo De Brenn De otro lado Va a vaquear rapidísimo Se nota que no se fía Va a ir rapidísimamente Flat Tizzy a cubrir Aunque creo que cubre Sin problemas Flat Tizzy De hecho creo que cubre Sin problemas Si llega sin problemas Vale Perfecto Aunque la torre cae Si la torre cae Bueno Whatever Primera torre Que saca Blacklist Al minuto 13 Primera torre Bueno Flat Tizzy sacando cosillas Le deja el push clavado Va a rotar a otra línea 13 12 11 segundos Para que aparezca El lord Esta vez si mejorado Así que esta vez Si que importa muchísimo Bren Que va a buscar Las cosquillas De Blacklist No se si va a intentar T-fightear directamente O si va a tantear El lord Como antes Veremos a ver que hacen Eso si Ventaja de torres Absoluta Para los Bren Y Spornianos Bueno Tiene que pegar con la segunda Ojito Le mete la ulti Directamente Es buenísima Para que T-fight Flat Tizzy Mira a todos los jugadores Tiene poquita vida Se va a intentar curar Tiene El franco Pero tampoco tiene mucha defensa Y eso se nota Porque esta muy tocado Le mete el muro delante Van a hacerlo directamente Ojo La enganchada Que le ha pegado Si quiere meter detrás Eduard 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 La quiere hacer Eduard Está en la back Ojito Mete la ulti Muy bien Pero se vería muriéndote de tiempo Se muere Finalmente Es el suiz Se muere A manos de Supernarco Quiere pegarle con todo Hacia adelante Quiere matarlo Quiere reventar a Haji Ojito Mata a Supermarco Oje Ven la back Y esto que va a terminar Siendo Muy probablemente Partida Para Bren Esports Porque van a ir directamente A meter presión Por si Eduard Se quería buscar Intentar robar Me da que no chaval No te van a dejar Te van a meter Toda la presión del mundo Le mete la ulti Saca a Eduard Le quiere pegar con todo No tiene la ulti De ese minotauro Le pega con todo Supermarco Supermarco Supernarco Se escapa Yéndose hacia atrás Eduard muerto Sacan la individuera Van a sacar el Lord también Eficiencia 200% De eficiencia Para Bren Esports Te sacan la teamfight Te sacan la inhibidora Y te sacan también Un Lord Todo Al mismo tiempo Ahora si que si 4000 Y algo mas Bueno ya 5000 Casi 6000 De oro Por delante El equipo de Bren Sobre Blacklist Pueden cerrar la partida Con este Lord mejorado Pueden intentar hacerlo Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Vamos al Leo Ong el Sensui, le mete con todo el palo Tira la última y Sensui Que termina paniqueando No lo hacía falta, simplemente con la segunda ya lo hacían Tienen las waves acumuladas Quieren ganar tiempo Van a llegar las waves acumuladas Va a llegar el Lord mejorado, también se meten hacia adelante En el Conceal, finalmente nada, le van a reventar La inhibidora, cuidado Le van a reventar a la otra inhibidora, fue mala idea Fue mala idea, espérate Le pega la patada voladora, finalmente no termina cayendo Se mete atrás, Oge para evitar que le puedan caer Quiere limpiar el Lord, Sensui que recibe mucho daño Hagi se mete delante, mete la ultimate, cae también con Jue Con la última copiada del Grog, Edward se quiere meter en la bag Quiere matar a Pio, no termina pasando, termina superbaco matando Jue Termina muriendo Hagi a manos de FlapTC, quieren matarle por la bag Edward no lo consigue, dobleguir para FlapTC Se mete en la bag, Edward muerto Sensui mata a FlapTC, pero son Demasiados, y esto va a ser 11 a 4 para Bren Esports Y termina llevándose el Game 1, el actual campeón Mundial, así que bueno Brent sigue hiper sólido Dos semanitas de vacaciones Mis pelotas, dos semanitas Para volver más fuertes A la liga de Filipinas Pasamos al game número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasad por aquí al game número 2 Al game número 2 A ver como se Resuelve esto Vale, tenemos A Claudio, tenemos a otra vez Vexana por cierto, ¡Ojo! Un Tabus Bien tirado bajo mi punto de vista Y ¡Ojo! Un Brody A pesar del nerf Pero aquí lo tenemos Bueno Ok, a ver Prácticamente van a jugar a combo Ulti Tigreal Segunda Ulti Rana Van a jugar a eso Literalmente van a jugar a eso Que creo que es lo que les puede complicar Veremos a ver A donde va ese flex De rubí A ver a donde va ese flex De rubí Pero Pero, pero, pero Eh A ver Dairoth Puede ser Yuzon Bueno, también va Ok Yuzon Yuzoncito Yuzonzazo Ok, pues nada Yuzoncito Para responder A ese Tamusiano Vamos a ver Si Bren Sigue en modo Diablo Absoluto Vamos a ver Bueno, espérate Me he pasado ya Casi al empezar A ver, bueno Vamos a tener la presentación Aunque bueno, tampoco Ha habido opción No he venido aquí Pero bueno, me voy unos segundos atrás Por si a alguno le interesa Ver lo que ha pasado Ya está Bueno, vamos al lío Segundo 45 La verdad es que Yo creo que le puede dificultar la cosa A ver, sigo confiando en Bren Porque Sigo confiando en Bren Porque, joder Al mismo soy el mejor equipo del mundo O sea A priori Votaría por ellos Pero sí que es cierto que El Tigreal El Tigreal Nana Les puede dar muchas complicaciones Ojito, le mete el petrificar Ojito Sensui Que se puede morir Mamma mía Kyle Tissi mata Sensui En la primera Kyle Tissi mata Sensui En la primera Mamá ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Blacklist ¿Cómo empezamos? Monami ¿Cómo empezamos? Blacklist Dios mío Espérate Tampoco te pases de vergas Kyle Tissi saca El nivel 4 Vale Se traga por ahí Al Panamera Para mí Los spades Están para todos Ojito que entra con todo Kyle Tissi Le puede matar Le termina matando Pero se muere Edward Doble kill Para Flattis Doble kill Para el calcet Para bueno El calceta no Sería El flapeta Doble kill Para el flapeta Encima Le deja la wave clavada Le va a sacar Oro al tamus De Edward Dios del amor hermoso Se empiezan a complicar Las cosas Ojito aparece Ongo Le mete por ahí El Haji Dios Bren Dios Bren Pohasensui Le han robado la jungla Le han empezado Super fuerte Dios del amor hermoso Poca broma Poca broma Poca broma Bren empieza Durísimo abajo Super narco Acaba de mandar A Ojep Directamente A la sala De urgencias Blacklist Opta directamente Por no pelear Esto Aparece Flattis Y con el dragón Haciendo reconocimiento Y va a ser Tortuguita Para el chico calceta Se va a volver arriba Espérate Que quieren Hacer algún Clase de dive Gang No lo sé Pero no le sale bien Porque Ogwen Dice Chavales A donde vais Vosotros A casita A casita Que no tiene nada que hacer Bueno Sensui Le está viendo Ogwen Le mete un guadañazo Le quiere forzar Le fuerza La ultimidad Sensui Y no le deja Ni siquiera Hacerse el creep Solamente puede hacer El little wonderer Bren esports Que le está ganando En macro estrategia A Blacklist Una vez más A un nivel Impresionante Pues bueno Super marco Super marco Que joder Es que ahora mismo De Bren No hay ni uno Que digas De Bren esports Ahora mismo No hay ni uno Que tú digas Está jugando A un nivel Un poquito más bajo Está un poco más flojo No hay ni uno De Bren esports Ahora mismo Que tengas huevos A decir Este está jugando Un poco a nivel más bajo No hay ni uno No hay literalmente Ni uno En todo Bren Que puedas decir Que está jugando a nivel bajo Ni uno Ni por el más mínimo Están jugando todos A una sinergia A un nivel De locos Pero de locos Es imposible Bueno espérate Se van a pelear Se puede comer a Edward Se come a Edward Le meten a ulti Estaba contra la pared Que el combo Con Pew Explota Kaltisi Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay OnWen haciendo coberturas perfectas Igual que vuestro Roam En las ranked, eh Igualito que vuestro Roam En las ranked, eh Igualito Bueno De momento Les pegan ahí Con todo El chico Calceta Que sigue A los suyos En Switch Es que le han dejado Totalmente Inutilizado Lo han dejado totalmente Inutilizado Perfecto Owen que va a seguir a lo suyo Le pega el castañazo Cal TC El chico calceta Super Marco se pella por ahí La guadaña de corrosión Que se quiere ir a poner ojito La ha matado Yue Con el combo con Tigreal Si no me equivoco si ha hecho ulti flicker La ha hecho, os lo he dicho, iba a hacer A ver, lo he visto, me he fijado por las habilidades Tiene el ulti gastado Y el flicker gastado Haji Ha hecho ulti flicker sobre la vexana Y la ha reventado, tiene flicker, no tiene purificar Así que pues eso, le han hecho el combo Que os he dicho, ulti flicker, segunda ulti de nana Y la han instabolado Pero bueno, mientras esto pasaba Pues Bren ha sacado la tortuga, así que bueno, siguen tranquilos Vamos a ver De momento 2000 Entre 2000, si 2000 de oro que va arriba Bren y Sport sobre Blacklist Sobre la lista negra internacional Veremos si Blacklist puede hacer alguna sorpresa Con el escalado de nana Que podría ser, porque no Tampoco hay que Infravalorar a un equipo como Blacklist No hay que infravalorarlos Bren sui se mete con todo Se echa tras Flapsis Y les mete ahí un emoji Y le dice, hola, que bien jugado Ongwen se va a meter aquí Le van a dar cobertura Para que Super Marco pueda Reventar la torre Ahí nos acerca Blacklist Pero es que Blacklist ha... Le han hecho la psicológica Se han ido de la zona Se han metido y se han ido de la zona Y han dicho, bueno Ya Bren sigue en esa zona No nos metemos Y luego se han movido directamente al medio Y ha pegado Super Marco hacia adelante Y punto, ¿no? Pues bueno De momento, lo que digo A nivel de macroestrategia Bren y Sport le está pegando un repaso Arriba no sacaban torre Pero es que a nivel de macroestrategia Le está pegando un repaso Bren East Porque, bueno A cualquier equipo del mundo Ahora mismo Bren Le pega un repaso En macroestrategia Al nivel que están Sin ninguna clase de sentido Pues bueno Se lo termina llevando El chico Calceta Sensui Que no le están dejando Llevarse ni los golems Bueno, los golems Que sí se lo han dejado Pero a Sensui Lo tienen totalmente inutilizado Va a aparecer Super Marco Va a ir a poder Le va a meter Una, dos, tres Mamá, mamá, mamá Lo que pega a Super Marco Le dejan sacar la torre Va a tener que limpiar atrás El Super Narco Van directamente a por la Tortuga 3.000 Bueno, entre 2.000 y 3.000 De lo arriba que está Bren y Sport Eh, Super Marco Que va a meter la presión en medio Se vuelve a ir arriba Sensui está en esa zona Así que debería tener Mucho cuidadito La Tortuga Que va a ser Para el chico Calceta Se sacan otra más Y arriba Espérate Super Marco Que quiere matar a Sensui Y lo deja totalmente tocado Y se tienen que largar Fuera de la zona Bueno, se tiene que largar El fuera de la zona Ay, 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 ay Ahora pueden meter presión al medio Se mete Oh, bueno Aparece Super Narco Limpia un poco Se puede mover ahora De nuevo arriba Intentar sacar esa torre Aunque Blacklist va a hacer Lo propio En el lado contrario Van a dejar el push clavado Pero está llegando FlatTC Va a llegar por aquí El chico que ganó Dos mundiales de Mobile Legends Mete el Conceal Le podría entrar FlatTC se lo ve Venir Y se mete atrás en el bush Para evitar que le hagan Un flanqueo por el lateral Y así es como me gustaría Que hicieran mis líneas de experiencia En la ranked Pero no Mis líneas de experiencia Deciden tirarse adelante A pesar de no tener visión Y de saber que tienen A dos tíos delante Y pues deciden suicidarse Y además vender la torre ¡Ay! ¡Ojo! ¡Hanji! 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 ¡Hanji que te tragan! ¡Se tragaron a Hanji! ¡Le meten ahí el Conceal! ¡Le cae el castañazo! ¡Ay! ¡Hanji! ¡Si no se muere! Ni siquiera Pew Tira la última Y te aparece FlatTC Aparece El ganador de dos mundiales De Mobile Legends FlatTC Se mete en la back Amenaza con ir a por ellos Mete por ahí El Lord mejorado Que le va a pegar A Ojemo Ojito Le engancha por ahí Mete la ulti y la gana Pero no es suficiente Va a sacar la torre El super narco Y ahora sí Que si se colocan Con casi Cuatro mil de oro Por delante La macroestrategia De Brenisport Es una Masterclass La macroestrategia De Brenisport Es ahora mismo Una masterclass Para cualquier Equipo A nivel Mundial Lo que está haciendo Brenisport Es Nivel macroestrategia El más god Que podáis ver Ahora mismo Hoy por hoy En Mobile Legends No están fallándose Así Están muriendo Algunos Sí De vez en cuando Pero los objetivos En cuanto a objetivos Se está dando Un repaso Bren Brutal Solamente Fijaos Que le sacan Tres kills Y una torre Más Y aparte Las tortugas Y le sacan Ya una cantidad De oro Que Como responde a Blacklist Esto Le va a caer Una espectacular No puede responder Aquí directamente No puede responder Aparece FlatDC Con la ultimate Por si acaso Algún incauto Quería pelear Eso Sacan el lore Y nada Mientras tanto Sensui Robaba el bufo rojo La verdad Mejor cosa No podía hacer Ahora el chico calceta Va a optar Por intentar Robárselo a ellos Vale Se lleva por ahí El agro Vale El hachazo Va a aparecer El lore Que va por la parte de arriba Super marco Que va a meter Presión En esta línea De abajo Pueden intentar Pelear Le mete la polimorfia Le deja el bufo rojo Ah no Pues se lo termina llevando Por ahí El El chico calceta Se va a sacar La tier 2 Ojito en medio Pueden intentar Hacer Alguna presión Más Para sacar la torre Se meten aquí Le van a expropiar El bufo azul Expropiese Señor bufo azul Expropiese Se lo termina quedando Piu Pueden meter hacia delante Le mete la polimorfia Super marco Le va a reventar la torre Le revienta la torre El lore Avanza por la parte de arriba No es un lore mejorado Pero parece que lo fuera A nivel de macro estrategia Bren Cubre perfectamente Todos los huecos No hay manera De que Blacklist Puede iniciar Que puedan hacer nada Le van a ir a buscar La torreta La inhibidora Explota la torre De en medio Super marco Le saca la inhibidora Cuidado Edward Con poquísima vida Ay 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 Es que son 6.000 o 7.000 Mejor dicho Que me han patido Ahí los números Entre 6.000 y 7.000 De oro Que le saca Bren Y ahora mismo Pues nada Simplemente tienen que sacar Un lorcito más Onwen Onwen Que tira emojis Onwen Que tira emojis En la cara De los chicos De la lista negra internacional De los conocidos Como Black Agents No Black otra cosa Que seguro que estáis pensando Y que no soy yo Y que no soy yo Pero eso lo dejáis Para vuestros momentos De ahorcamiento De Ruka Bueno Nada más Onwen Que sigue a lo suyo Metiendo Visión En la zona El buffo azul Ni lo mires Blacklist Porque no lo vas a poder pelear Ni mires el buffo azul Chaval Ni lo mires Ni lo mires Ni lo mires Ni lo mires Chaval Se lo lleva Pew Simplemente tienen que esperar 30 segundos Hasta que llegue El lor mejorado Y a partir de ahí Buscar Cerrar La partida Pero desde luego Yo ya no tengo Dudas ninguna De que esto lo va a cerrar Bren De manera Totalmente Limpia Muy muy limpia Bueno Vamos a ver El chico Calceta Vamos a ver El chico Calceta Sensui Que se va a intentar Colocar en el arbusto A ver si cae algún incauto Pero me da Sensui Que no la va a liar No va a cometer errores Bren Me costaría muchísimo Pensar en que Bren Cometa algún error Igualmente Es que tampoco Al Juzon No lo puedes matar Lo único que podría matar Es a Pew Y poco más O sea Sensui ahí No puede matar a nadie Flap TC Que no sé que estaba haciendo Pero se ha comido esa pared Te he visto Flap TC Como te comían la pared Sensui va a intentar Entrar por la back Sensui va a intentar Hacer robada por la back Pero es que esto Está cayendo muy rápido Super Marco Les deja clavada La presión en medio Se tiran con todo Hacia adelante Comienza la team fight Sensui va a intentar Entrar a la back lane Sensui va a intentar Matar a Super Marco O el que sea Espérate Termina robando Sensui Le ha salido Le ha salido la jugada Finalmente La paciencia Hizo al maestro Y les termina saliendo La jugada Blacklist International Así que van a ganar Unos minutos de vida Le termina saliendo La jugada Le termina saliendo La jugada Chapo por Sensui Se acaba de sacar El ganso Y lo ha puesto Encima de la mesa Muy buena jugada Sensui Segundo Ocho segundos Para Poder ahí hacer algo Nada Meter presión Hacia adelante Le va a borrar El lore Evidentemente O sea El lore Hacer nada Espérate la ganchada Que le ha pegado Haji Oh wey Que se podría morir Le intenta pegar Con todo Super Marco Se da fuera de la zona Eduard que quiere pelear Le va a meter la primera Le mete la primera Ojeto Le van a enganchar Por ahí Se lo traga El chico calceta Mete la venganza Para intentar Recibirles el daño Ojeto Flatus Y se metía con todo Entra por la back Super Marco Para ver si lo podía matar Eduard Super tocado Y esto que va a ser Ojeto Que pierde la torre de en medio Pues nada Bren va a tener que esperar 5.000 de oro Por cierto Que recupera Blacklist En esta escaramuza Pero Bren va a tener que esperar Un ratito más Para intentar buscar Cerrar la partida Sensui Compra un salvavidas Para su equipo Pero ahora tienen que aprovecharlo De la mejor De las maneras Que puedan Bueno 2 a 6 2 a 6 2 a 6 De momento Eso si No pierde ninguna torre Bren Esports O si Bueno si Creo que han perdido una Y ya Pues bueno Dentro de un minuto Y unos 15 segundos Aparecerá El Lord Nuevamente Y aquí ya Veremos la batalla final Pero yo creo que a Sensui Ya otra vez Hacerla de entrar por la back Me da que no le va a salir a Sensui Esa de intentar Entrar por la back Creo que ya no le va a salir a Sensui En definitiva Proseguimos 15 minutos Que llevamos Que llevamos de partida A distancia de oro 5000 Sigue sacando ventaja Bren Pero al menos Ya no es tan abultada La ventaja Como la de antes Que no me jodas Eran Eran 7000 6000 7000 Ahí ya Se complica la cosa 5000 al menos Más peleable Bueno El buffo azul Lo dejan ahí Clavado Para que Sensui No pueda robarlo En ningún caso Pero que claro Yo dudo mucho Que Sensui Se meta hasta Hasta esa zona De la jungla enemiga Pero bueno Super marco limpia Super marco El super narco limpia Se va a ir al medio ¿O no? Ah bueno Va a meter presión abajo Va a meter presión abajo Antes de irse a Al lord Me imagino 10 segundos para el lord Vale Mete visión Han visto a Unwen Al que si que no han visto Es a super marco Super marco La puedes liar chaval Vale Tenía el dragoncito detrás Así que nada Va a iniciar el lord Kaltisis Sensui sabe que está abajo Así que Puede intentar aprovechar Para rushear Va a rotar rapidísimamente Jue Para buscar alguna segunda ult Y algún combo con Haji Va a intentar clarísimamente Algún combo con Haji Ongwen Se mete en la front Se mete Ojeto La enganchada sobre Edward Quiere intentar inflarlo Mete el venganza Tiene que esperar a que se le termine Flaptisis Se va directamente a por ahí La pega a la batalla Ojeto Se termina sacando Sensui Nuevamente el lord Super marco Que quiere buscar a Sensui Lo quiere matar Lo termina matando Con el quiteo A ver como prosigue la cosa Se muere Pew Tiene que volver super marco A meter todo el daño Si no no van a poder Terminar o hacer nada Se echan todo el daño Blacklist 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 Vuelve a comprar una vida Blacklist Ojeto cuidado con Blacklist Ojeto cuidado con Blacklist Que vuelven a comprar una vida Y esto ya si que pueden ser problemas Problemas para Bren esports Esto ya si que pueden ser problemas para Bren esports A ver que pasa A ver que pasa A ver que pasa Pero Blacklist va a igualar a Bren en oro Después de dos robadas de Lord El chico calceta Que no tiene que estar dando crédito a lo que está pasando Dos lord robado por Sensui Y a ver que sucede Pero esto se le va a complicar mucho la cosa En cuanto a oro Llevan mucho más igualados Y esto va a ser muy duro de asimilar Pues bueno Pierden la torre de abajo Va a tener que limpiar en medio super marco Se mete delante Bueno Edward el Queo que ha recibido Lo ha dejado medio reventado Ojeto le cae con todo lluvia No lo revientan No lo revientan Pues nada Bren Se tiene que volver a ir atrás Bren se tiene que volver ahí atrás Ay 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 Pues nada Replay en dos segundos Vamos a ver Quiero ver que le han hecho a Kaltisi Para que no pueda ir a retri A ver Estaba atrás Estaba atrás No podía llegar a retri Sensui se ha metido justo Cuando estaba fuera de zona de retribución Ah Le pudo el hambre a Kaltisi Le pudo el hambre Le pudo el hambre Le pudo el hambre al dinosaurio Pues bueno Ahora Bren Y Blacklist Están mucho más a la par Ojeto no ha muerto ninguna vez Así que Bien Pero ahora están Mucho 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 más a la par Están mucho más a la par Se pilla por ahí La lavarda Sensui Así que va a poder hacerle Mucho daño ahora A FlatTC Y a Kaltisi A los hermanos Itzi Se va a ampliar la partida Y a ver Cómo tiene esto el desenlace Pero ahora mismo Blacklist le puede pelear De tú a tú a Bren Los dos errores de Bren Les van a costar O les podrían costar Muy caros Y quizás Quien sabe Nos vamos a un tercer partido Que esto también hay que decirlo Que nos podemos ir a un tercer partido Y a volar Y se acabó Y pues bueno Vamos a ver Super Marco Empieza a meter las presiones Yue Listo para meter el combo El que sea Super Marco Deja Todo el push clavado abajo Va a intentar Rotar al Lord Imagino Está Yue ahí en medio Y nada Ojef limpia aquí todo Se gasta incluso La ultimate Ojef que Debería de irse Al Lord No lo sé Aunque también Está ahí amagando El Super Marco Sabe que está ahí Ojef Quieren ir a por Haji Quieren matar a Haji Quieren ir a por él Le mete el guadañazo Lo quiere matar Le baja mucho la vida Tira el purificar Tira la ultimate A un golpe Se queda Haji Pero el purificar Ya no lo tiene Super Marco El purificar No tiene Super Marco Y Haji tampoco tiene El flicker Para hacer la iniciación Así que Dejémoslo En que va a ser Un poco tablas Pero puff Super Marco Sin purificar Esto ya Te impide muchas cosas Como le meto Una polimorfia A la nana Te vas volado Como le meto Una polimorfia A la nana Te manda volado Chaval Así que bueno Vamos al lío Vamos a ello Vale Saben que Ojef está abajo Pueden intentar rushear No lo sé Podrían buscar rushear Aunque no No, no, no Ha dejado la wifi Ha matado un minion Y ha dejado la wifi Me imagino que para generar Slow Push No lo sé Ojito la enganchada Sobre Edu Ahora es buena No le consiguen forzar La venganza Que es lo que están buscando Ongwen que más o menos Intenta limpiar tímidamente Flap DC Que se queda En ese arbusto Para poder dar visión Sobre intentan Alguna jugadita Vale, 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 vale Super Marco Se mete en la front Super Marco Se mete en la front Se vuelve a echar atrás Se vuelve a su golem Ojo Espérate Se puede morir Jue Pierde la pasiva Jue Pierde la pasiva Jue Problemas Problemas para Blacklist Jue no tiene pasiva Tiene que vaquear Pueden intentar forzar Y lo saben Pueden intentar forzar Y lo saben Y lo saben Ah, pues no Pues porque han dejado El agro del Lord No lo sé Pues nada Va a vaquear Eduard También, imagino Sí, va a vaquear Eduard Van a seguir forzando Abajo Se está generando Slow Push Favorable a Blacklist Diría yo Abajo Se está generando Slow Push A favor de Blacklist Y vamos al lío Vamos a ello Eh Ta-ta-ta-ta-ta-ta Owen que pega guadañazos En su iba a limpiar Eso arriba Super Marco De momento Haciéndole la front Literalmente Al Lord Llevándose todos los golpes Cuidado Vale Mete el Concil Quiere iniciar Owen Espérate Haji No le da Pew Le esquivó perfectamente Ojito guadañazo De Owen Haji Está muy tocado Se podría morir Vete por ahí La última De Ojito Se queda Owen también Se la última Y si se puede coger, se le acabó la cosa a Blacklist Intenta atrapar la pala a Sensui, que es el que la puede Liar en la backlight, y termina matando a Edward Super Marco Sobrevive, cuidado con el Chico Calceta, que ahora sí que le va a meter presión Y bueno, Pew Se termina llevando ese buffo azul Liada de Blacklist Querían meterle el ulti flicker A esa Bexana, no le salía la jugada No le salía la jugada Ojito, me puede robar Sensui La he visto, la he visto el chico Calceta Ojito Super Marco Que sabía que estaba ahí, se mete en su cara Ojo la ulti de Haji Quiere meterle el combo, quiere ganar algo, quiere sacar Alguna kill, que el castañazo Se puede morirse en Sensui, se sacan El Lord finalmente los de Bren A ver si les intentan chasear No van a chasear, se ha muerto FlatTC, va a salir el Lord Mejorado, a Edward si lo tiene Y veremos si intentan cerrar La partida, aunque con uno menos Es jugártela, intentar cerrar la partida También hay que decirlo Pues bueno, Sensui se pide ya el filo desesperante Nos estamos yendo muy a late la partida Mira que yo pensaba que iba a ser Storm Pero después de las dos robadas de Blacklist Consiguen aguantar Vale, listo Va a llegar la wave por la parte de arriba Van a buscar la de abajo Mete el Lord mejorado Tira la ultima y para limpiar lo más rápido posible Supermarco metiendo presión en medio Pero es que claro, no está FlatTC 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 Así que no pueden cerrar No pueden cerrar No pueden hacer nada Igual ya están todos vivos los jugadores de Blacklist Así que van a tener que esperar Al próximo Lord Y mamma mía Si se está complicando esto Se pilla botas de velocidad De movimientos Sensui Se pilla Yui Las alas de la reina sangrienta Bueno, las alas sangrientas En verdad Y bueno Continúa la refriega Está duro este partido Está duro este partido Está demasiado duro Como Danzaku Duro Y nada Sácalen el Lord mejorado Pero Brent no puede hacer nada con él Están ya en minuto 24 Así que están en late game Esto ya va a pasar a ser Una pelea directa De tú a tú Entre ambos conjuntos No hay diferencias de oro No hay diferencias de equipamiento Y esto se va a decidir Única y exclusivamente Por peleas estratégicas Alrededor del Lord Pues bueno Vamos a otro Lord más Super marco Bueno, la ventaja que tiene Brenis Por es que tienen La inhibidora De la línea de top Tirada Y esto es lo que Podrían aprovechar Vamos al lío Vamos a ello Vale Piu pegándolas por ahí Piu pegándolas por ahí Por cierto Tiene la Atena Y todo por ahí Clavado Super marco Para el momento Clave O sea, bueno Más bien de hecho Para que no le reviente La nana Tiene la Atena Bien hecho Y vamos a ver Algo más ¡Hostia! Tiene que achiporra Relámpago Con el Barats Y tiene aparte Oráculo Con Barats Bueno, sí Para curarse más rápido Con el casco guardián Pero me impresiona Me impresiona mucho Me impresiona Bastante esto Eh, joder Me... Cachiporra Relámpago Con el Barats Y Oráculo Uf Pues a ver El Oráculo está mucho mejor Pero Joder A tanto No sabía si llegaba Espérate Cuidado, cuidado, cuidado Le mete la última Y sobre Oje Ongwen Que lo quieren matar Se puede intentar tirar Sobre el Lavag Ongwen Que tira el Flicker No se vuela Aparece a Flantes Y les quieren flanquear Le mete La petrifica Sao Super Marco Que tiene que tener cuidado No tiene mucha vida Super Marco No sé si estará dispuesto a entrar Y esto que es Intercambio de golpes Intercambio De Recursos Pero Hadji Ya no tiene el ulti Flicker Hadji no tiene el ulti Flicker Ongwen Ya no tiene la inmortalidad Ni el Flicker Tampoco Intercambio De hostias Y no sé quién le sale más favorable Pero creo que a A Bren le sale más favorable Este intercambio de puñetazos Diría que a Bren Por los recursos Por el tema recursos Bueno Vamos a ver Super Marco Deja el push clavado abajo Así que O va alguien a limpiar eso O va Mira ahí tienes a Edward Tiene que ir a limpiar eso Ahora tienen que limpiar en medio Ahora no sé si van a intentar Buscar alguna incención Pero claro Es que Ongwen ya no tiene Ongwen ya no tiene No tiene Flicker ulti Para hacer Ojito Super Marco Saben que está abajo Quieren rushear Hadji no tiene ultimate Hadji no tiene ultimate Hadji no tiene ultimate Ojito El guadañazo Quieren reventarlo Le dan a Ongwen Pero no le dan resto Ojito Se lo puede tragar Hadji Se puede morir Hadji Tocadís Se muestra el Super Marco Con todo Termina matando Al rod del equipo enemigo Se mete en la bag Lein Edward Le acaba de tragar Que si le escupe Le quiere intentar reventarlo Termina matando Quitando en la inmortalidad Si quiere meter la bag Ojito Flav Sí Pega al locab No le termina dando Nadie Termina sacando la cachiporra Invernal Para salvar su vida Edward Junto con la venganza Intercambio de golpes Una vez más Y esto Que no termina de decantarse Para ningún equipo Pero vaya pedazo de partida Estamos viendo Vaya pedazo de partida A nivel estratégico Que estamos viendo Pues nada Super Marco Super Marco Super Marco Super Marco Vale Cuidado Hadji Que puede intentar Buscar alguna entrada Y tenía Flicker URTI Aunque Super Marco Tenía el purificar También hay que decirlo Bueno Vamos al lío Vamos a ello Piu 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 Super Marco Se va a ir abajo La torre de en medio La van a vender La torre de en medio La van a vender Van a tener que aguantar Sin Super Marco Van a tener que aguantar Super Marco Entra con todo El tigre Al ojito Quieren reventarlo Pero responde rapidísimamente Piu Con la ultimate Espérate Les acaben de sacar En toda la cara Yue Ongwen termina vivo Ongwen no se muere Flav Y si le tira la ultimate Por ahí El Osuna Le sale mal La iniciación Tienen que vender lore Blacklist Tiene que vender lore No tienen recursos No tienen nada No tienen nada Ongwen que ya se huele Que está ahí El Sensui Lo zonea No tienen nada Y Super Marco Tiene todavía El purificar Y tiene todo el arsenal Hattie ya no tiene Ni flicker Ni ulti Se han gastado Muchos recursos Y nada Pues no No ha aprovechado Bren Pensaba que iban a rushear Pero no No van a rushear No rushean Super Marco Vuelve a la botlane Para volver a meter presión Pero madre mía Vaya manera De aguantar Bren ahí Sin tirador Y han aguantado Como te digo campeones Pues nada Terminan sacando Bueno Terminan metido la presión Ahí Aunque ya está El Tamus De Edward Listo Para volver a darle La contrarrespuesta Bueno Se ha quedado slow push Realmente Se ha quedado slow push Abajo Bueno Hostia Pues va a volver Super Marco Cuidado que vuelve Super Marco Y se puede haber Pelea de tiradores Puede haber Pelea de tiradores Bueno Nada Vale Le va a meter ahí El Little Wanderer Para poder Correr mucho Más rápido Por la jungla Va a llevar El Little Wanderer Encima Así que ahora Si que va a poder Eh Pasear Mucho 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 Más rápido A un buen Le va a dar algo De cobertura Algo de visión Le va a volver A meter la presión Abajo Pero lo que digo Ahora puede rotar Mucho más rápido Ojo Se ha comprado botas De rotar Oje Vale Les acaban de ver Saben donde están Va ahí a pillar Pero claro Con el Little Wanderer Va a poder rotar Mucho más rápido Sin necesidad De botas Clau Bueno Flapped y si 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 Que sigue por aquí Limpiando arriba Cuidado Cuidado Estáis en sui Le deja el slow Vale Oje Se pilla el viento De naturaleza Hachi no tiene Inmortalidad Bueno Ahora si Ahora si Ahora si la tiene Bueno aparece Super Marco Aparece Super Marco Y esto se está Convirtiendo en un Duelo Literalmente De pura Macro estrategia Está siendo un duelo De ajedrez Literalmente Está siendo Un duelo De ajedrez Literalmente Pues bueno Les han metido De presión Con Pew Van a rotar Por la back La tienen clara Ojito Ongwen Le mete la ulti Le mete el otro Hachi que intenta Pillar a alguien Le tira la ultimate Ay 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 Que han pillado Al Rob Tiene la inmortalidad Todavía No se va a meter En la back Ongwen Que termina salvando Su vida Y eso si Tienen que ir a defender A la base Super Marco Que sabe que puede Intentar arruciarse El Lord Tiene que ir a defender Las presiones El equipo de Blacklist Puede intentar Super Marco Rusear esto Ongwen Que ya se ha recuperado Gran parte de la vida No se si tiene un casco guardián O que coño tiene Para recuperarse Tanto la vida Tiene pinta De que tiene Un casco guardián A priori Y bueno Hachi 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 Super Marco Que le está dando Ahí al Lord Lo echa atrás Se lo quiere tragar Se traga A Ojem Liada para Blacklist Se acaba de tragar A Ojem Tiene visto la naturaleza Pero esperate Super Marco Que le intenta matar En la back Le va a intentar entrar Le muere Ojem Se pone Super Marco A ver si consigue escapar Se termina escapando Super Marco No consigue matar Al tirador de Bren Esto va a ser GG Si matan a Hachi Esto es GG Si Flattie Si lo mata Esto es GG Ojito Eduard en la back Eduard en la back Super Marco Que va a ir directamente A por él Esto va a ser GG Para Bren Le quitan la inmortalidad Chaval Estás más muerto Que Muertín Gana tiempo Con la cachiporra Pero da igual Aunque tires El venganza Se va a echar atrás Puff Pero si Aguanta como Como un Como un auténtico demonio Bueno Que es lo que es Racha de asesinato Super Marco Abajo Piu Y Keltisi Metiendo Mucha presión Hachi Tocadísimo Hachi Tocadísimo Ahora si que si Pueden hacer Lord mejorado Y terminar Pero vaya Eduard vuelve en 70 segundos Casi lo mismo Lo mismo buscan terminar ya Lo mismo buscan terminar ya Porque ya No tiene ningún counter Ahí Super Marco Para entrar No tiene nada No tiene ningún counter Para que pueda entrar Super Marco Así que lo mismo Deciden terminar ya Efectivamente Van a ir a terminar Ya la partida Tira por ahí La retribución Pero no te va a valer Para nada Van a reventar La inhibidora De abajo La de en medio Y Madre mía El petrificar Que acaba de meter Mete la última Y también por ahí El para Pero termina matando A Jue No puede hacer nada El roster El roster de Blacklist Y esto que se lo terminan Llevando una vez más Brenisport Demostrando porque es El actual campeón mundial Vaya partida De macroestrategia brutal Ah bueno Caras largas Están ahí bien felices Que digo Pues nada más chicos Partidaza por parte de Bren Dando una masterclass De macroestrategia Una vez más Un día más Pues nada Vuelve la temporada regular A la MPL de Filipinas Se van ahí a descansar A sus cómodas Y pues nada chicos Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción El vídeo La página de Neva Para comprar diamantes Tenéis también por ahí por abajo En la descripción del vídeo El canal de Discord Y de TikTok Tenéis en el cuadro rojo Como suscribiros La campaña activa de YouTube O la vez que queréis que salga el vídeo Si me ha gustado el vídeo De nada, suscribiros Y hasta la próxima Chau Chau